Música Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que la vida todavía puede, este bien o este mal Pero puede vivir por la culpa de que al menos una vez más Me volví a probar, nunca no pierdes sabor a caramelo Como seamos que va, vivándole y haciendo un sobrero Me volví a probar, nunca no pierdes sabor a caramelo Como seamos llevando, así que bandolero, para mi bandolero Otra mujer si te quiere no ver, no trata de donar Si es que hacen pero no saben veneártelo Mi tólo está en el bueno, láctelo Si te quise el tóno, déjame comérselo Nos encontramos en la disco, nos encontramos en la chamba Y nos vamos en el triplo Vamos pa' mi casa, cinco estipos Pa' hacer otra vez conmigo, qué río Mándame lo que yo en el detalle Que otra no estén inventando Que tu gusto me está ensamoreando Yo ya sé, lo que tú das no estás contando Que no es lo mismo que estando Que tú me vayas llegando Yo ya sé, lo que tú das caramelo Lo volví a probar Mi baby, lo que le gusta hacer algo en medio del mar Yo ya sé, lo que tú das mal Yo pa' que siempre aprendí Porque su papá está sexy No significa que le va a nadie Así pa' mi tú se quita Sale de acá, no hay yo pa' que está rica Como motivo, y sé, y la mitad Por todo el libro, pa' lo que se quita Como que sabe a caramelo Si suena caramelo con ellos siempre me envero Le gusta mañanero y se le vean melo Ella piel canela, yo a ti te haría gemelo Que es por lo que genero en ti Ay, cama en la abuera espina Y eso sabe a dulce Como bolacina, baby Yo te juro que si para mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando vecina Y me tocó perderte Estaba loca por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Cuando vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te lo volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como que haces a conservar Mi bandolera, yo soy tu bandolero Te lo volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Como que haces a conservar Yo soy tu bandolera, yo soy mi bandolero Este es el sonido de DJ Orion ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!